Haru no sakura. Vamos a escribir Haru no sakura en japonés. Haru no sakura. Ha de hahi fugeho, lu de larirurero, no de nani nune no, sa de sashi suceso, ku de kaki kukeko, la de larirurero, la. Haru no sakura. Haru no sakura. Ha. Uno, dos, tres. Ha, lu, u, no. Lu, no, u, no, no. Sa, uno, dos, tres. Sa, ku, uno, dos, ku, la, uno, dos, la. Haru no sakura. Otra vez. Ha, uno, dos, tres. Ha, lu, u, no. Lu, no, u, no, no. Sa, uno, dos, tres. Sa, ku, uno, dos, ku, la. Uno, dos, la. Haru no sakura. Haru no sakura. Arigato. Si te gustó el video, por favor, dale like. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir practicando juntos. Arigato. Nos vemos. Arigato. No. Bye. Trust.